La Palabra de Dios La Palabra de Dios Por eso no quedaba confundido Por eso ofrecía el rostro como pedernal Y sé que no quedaré avergonzado Y así continúa este capítulo de Isaías La profecía hermosa De cómo tenemos que vivir nosotros los cristianos Y cómo tenemos que afrontar las dificultades Los problemas Sobre todo el pecado que nos acecha continuamente Queridos hermanos En primer lugar La lengua de un iniciado Para decir al abatido Una palabra de aliento La lengua de iniciado Quiere decir que nosotros Somos esa nueva creación Somos personas que han recibido Creaturas de Dios Que han recibido todo Y por lo tanto Estamos llamados también a ofrecer Lo mejor a nuestros hermanos Ser capaces de ofrecer Dice al abatido La palabra de aliento La palabra de consuelo Por eso cada mañana Es la perseverancia Cada mañana Me espabila el oído Para que escuche como los iniciados Pidamos ya queridos hermanos En este miércoles santo Que el Señor ya nos tenga Súper sensibilizados Porque como nosotros Y que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén